Hola amigos de Facebook, les saluda su amiga Cindy Burbano, como hemos podido ver estamos en las temperaturas congelantes y las cosas no van a cambiar, así que les voy a dejar con su pronóstico extendido para los próximos 5 días. Como podemos ver para el jueves 20% precipitación y tenemos agua, nieve, máxima de 35, mínima de 26, ya para el viernes vino la nieve, así es, entre 1 a 3 pulgadas, 60% precipitación, máxima de 38, mínima de 25 y las cosas van a cambiar conforme lleguemos a la próxima semana porque para el lunes viene otro frente frío, 30% precipitación, una máxima de 68 y una mínima de 43. Muchas gracias por sus ideas, comentarios y sugerencias, síganos escribiendo que yo siempre estoy aquí diario al pendiente de todos ustedes, queremos servir y ayudar a nuestra comunidad hispana, nos vemos aquí en Breves AM en punto de las 6, 24 de la mañana.